Gracias, güera. A toda la gente que está ahí en los albergues, miren nada más lo que tenemos porque ha llegado mucha alimentación en lata y hay que saberla ocupar. Y no nada más es vaciar una lata y también alimentar a la gente, como dijeron, tenemos a lo mejor nada más frijoles o atún. Fíjate nada más cómo vamos a darle cariño al estómago y cómo vamos a darle también un giro a las recetas que hoy en día lo que más tenemos y lo que más te presento aquí son cosas que tienes ahí en el albergue y que llegaron a los centros de acopio. Burritos a la mexicana de atún fríos, sin gas. No vamos a ocupar el día de hoy nada, nada de estufa. Fíjate, vamos a poner atún. Este atún, drenalo, ¿qué quiere decir drenado? Cuélalo, viene de agua o viene de aceite, ¿ok? Luego los frijoles vienen caldositos. Guarda el caldito, ¿sale? Porque también si lo vas a hacer un burrito, lo vas a hacer en tostada, pues obviamente se van a aguadar. También, por favor, insisto, no es poner por poner, o sea, también piensen ellos, les vas a reconfortar el alimento, los vas a apapachar. El ingrediente especial, el cariño. Exactamente, y el cariño. Vamos a darle una vueltecita y si no tuviéramos a la mano una tablita donde nosotros picamos jitomate como el que yo tengo aquí ya en cubos y cebollita como a la mexicana. Y estoy ocupando también los colores de México, quitando que es una salsa muy, muy consumida, que es el pico de gallo en México. Si no tuvieras, y remarco mucho esta parte, no tuviéramos una tabla y cuchillos, Toñito lo puede, luego lo ha visto, partes el jitomate con un cuchillo sin filo, escurres como si fuera limón, ¿estás de acuerdo? Y la cebolla incluso se puede hacer en medias lunas, ¿no? No necesariamente lo tienes que hacer picadito y como aquí en Cocineros Mexicanos lo hacemos así en cubitos, entonces no pasa nada. Ahora sí, si tienes chile, como en esta ocasión que lleva la salsa mexicana y no tienes un cuchillo, yo te invito, fíjate que igual también le quitas el pedúnculo y con una cuchara, a manera de con una cuchara, cortas, ajá, estos y puedes abrir, mira, con una cuchara puedes abrir un chile. Fíjate. ¿Ok? ¡Ah! Exactamente. ¡Qué linda! La jefa lo sabe todo. Y como no tenemos en los centros de albergue o inclusive en la calle, no tenemos con qué se quita lo picante, que sería con un poquito de sal de grano y aceite, con eso se adhiere la capsaicina que es lo que tiene adentro nuestros chiles, entonces con esta misma cuchara quítale todo y mira, trocéaselo de esta manera, ¿sale? Así lo vas a hacer y no necesitamos algún filo, ¿no? Entonces yo creo que decimos, no hay que decir no para reconfortar ese estómago y estos hermanos mexicanos que México sigue de pie y a Caracas, como lo digo siempre, el amor entra por el estómago. Sí, señor. Y si hay algo, las muestras de solidaridad, la gente que ha llegado a los albergues, la gente que ha llegado a darle un apapacho a los damnificados, ¿con qué llega la gente? Con comida. Sí, güera, sí es cierto. ¿Verdad? Con comida. A mí me llamó mucho la atención cuando vi los restauranteros de tantos lugares de la Condesa, de la Roma, que abrieron. Y tú dices, claro, porque con la comida te sientes apapachada, ¿no? ¿Sabes qué? Forma de dar amor. Familia, te sientes acobijada. Mucha gente que tiene a los vecinos en casa también, algunos edificios que han tenido que evacuar, no se han ido al albergue, viene la vecina y dicen, pásense para acá. Esta receta es buenísima porque es rendidora y frijoles y atún, ahí traemos en la cena. Y ahora, ojo, no es nada perecedero, la verdad es que son cosas que ahorita, yo creo que lo que ya está escaseándose porque es lo que más compra la gente, güera. Sí, el atún. Y, ¿sabes qué? Por la parte que piensas que no sean cosas perecederas. Pero venga, como dicen los cocineros mexicanos, estamos aquí, miren, de pie. La verdad es que nosotros, tú has visto la gente que si nos está sintonizando y no ha visto cocineros mexicanos, llevamos siempre una alegría. Las recetas que nosotros transportamos es algo que creo que eso nos ha calificado como un programa y tenemos un valor agregado. Los cocineros sabemos llegarles por el estómago y en esta ocasión a México, así le vamos a llegar. Es correcto. ¿Ok? Cilantro finamente picado. Uf. A manera gruesa y, ojo, si no tienes cuchillo, mira, es bien fácil. Así mero. Truénalo así como si fuera lechuga y las hojitas, bien, bien rico. Y hasta más rico vas a ver con la manita, le trocé, le trocé toda la greña al cilantro, ¿no? Claro. Qué rico, ¿no? Oye, sí, claro. Oigan, también les quiero compartir rápidamente nada más que el restaurante Lorea. ¿Cuál es? Sinaloa 141 con mi queridísima amiga Arisbet Araujo. Ahí también está habilitado como centro de acopio y están dando de comer. Es restaurante Lorea Sinaloa 141 para que la gente sepa también, ¿no? Sinaloa 141. Y ahí están dando de comer, como decíamos, bomberos, gente voluntaria. Vaya, no tienes que identificarte para que te den de comer. Duro, Aidy. ¿No? Ahorita la banda está... Está con todo. Con todo el corazón de fuera ahorita. Pues vamos a ponerle también un poco más de energía a este alimento el día de hoy. Fíjate, la mayonesa ya viene también en empaques estos que son de vidrio. Apachurrables también. Exactamente, apachurrables. Y si también le quieres dar un toque para que luzca esta receta y les des buena onda, buen guaguancó a todos nuestros hermanos mexicanos. Mayonesa con un poquito de chipotle, ¿por qué no? ¡Qué rico! Sí, ya estamos en estas, como les digo, chavos, ya estamos en estas. Hay que saberla llevar de la mejor manera. Tostadas que lo conseguimos en paquetes bien, bien fáciles, que vienen de 20, de 12. Así lo vamos a hacer. De frijolitos que ya vienen en lata, güera. Pásame una cucharita si fueras tan amable. No, y que además puedes poner en el recipiente y cada quien a servirse. Lo hace mucho más rápido. Fierta nada más el contenedor. ¿Cuánto te llevaste en tiempo real? Nada, cinco minutos, solo mucho. Exacto. Ahora, ¿cómo ves, Toñito, si hacemos una línea real de lo que sería cómo alimentar en grupo a un albergue? Ángale, láte. Venga. Fíjate, yo... A ver, tendría que pasarme acá. Mira. No te preocupes. Hay que hacerlo real. Aquí tengo burritos, güera, ¿sale? Con tostadas, José le va a untar, yo le unto frijolitos. Todos estamos hablando, no estamos ocupando nada de gas para nuestros hermanos, los damnificados y para todos estos lugares donde están de acopio, los están recibiendo. Yo unto, él pone y me pongo de este lado para empacar. ¿Les late? Igual al burrito le ponemos frijol, güera. Yo le voy poniendo los frijolitos. Si fueras tan amable. Y todas las tostadas. Vente acá. Dos recetas, señor. Exactamente. Mira, yo voy ya empacando ya en nuestro plato, ¿sale? Aquí nuestro plato que tengo, exactamente. Y me pongo con dos cucharas. Así es como debemos de trabajar todos los mexicanos, mano a mano. En equipo. Uno pone, uno unta, uno termina y otro empaca y el otro distribuye, ¿estás de acuerdo? Es correcto. Ahí está. Ahí les vamos, ¿eh? Va. Exactamente. Son dos opciones. Una en burritos. Mira, una en burritos. Ojo, así nada más. Y ya después, pues igual también le das la forma. Le dices, hermano, estoy contigo. Y mira, nada más se puede antojar un poquito más. Porque ellos van a ver el relleno que trae dentro de estos burritos, ¿no? Así es como vamos a ayudarlos. Claro. Bueno, pues me pongo de este lado para recibir. Ya, ya estamos. Venga. Lo mismo en dos opciones maravillosas. O para compartir en familia, para los que están en otros estados de la república. Una receta bien básica, porque tenemos los ingredientes, pero de mucho ingenio, jefa. Felicidades. Exactamente, exactamente, güera. Y pues ya ahorita nos va a ayudar, nuestra gente aquí de producción nos va a ayudar. Pero, ojo, estas ármalas allá al momento, porque les pueden llegar remojadas. Hazte un tablón, sácate un mantelito. Ajá, pide siempre y en las noticias, día donde hace falta. Con un tablón y una buena mesa, manos limpias. Y todos estos ingredientes, reúnete con la familia y amigos y que todos hagan una línea de trabajo. Puede ser también, miren, les voy a decir la verdad, esto también lo vi, lo vi ahí en División del Norte. Sí. En el piso, manteles, o sea, un cartón, manteles y en el piso estaban armando ese tipo de sándwiches y demás, ¿eh? Ah, la gente. Si es que no hay todo, exactamente. La banda es la banda. Ahí es, fíjate. No hay otra forma de describirlo. Ahí en la estación de bomberos de Tlalpan, que fue la gente la que le pidió a los bomberos que si podían abrir para ahí, estar en el acopio. Una señora llegó con arroz con leche y ya vi en tarde y yo quería pedirle la receta, pero dije, no el momento. Pero un arrocito, pero fíjate, era un arroz con leche. Sí. Pensamos que era atole, pero no era atole, era arroz con leche calentito, pero un poquito más aguado. Ah, caliente. Y sí le dijo a la gente que el arroz con leche les llega más, porque les da energía. Eso sí. ¿Sí? Eso sí tiene toda la razón. Hay gente que anda en camionetitas, familia, me tocó ver, yendo a centros de acopio a llevar comida. Pasan con el pan, pasan con el cafecito para darle ánimo a la gente. Fíjate nada más, güera. Como México no hay dos. Con la receta que ahorita que yo le va a salir en pantalla, ahí les va. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Seis tostadas bien generosas. Un, dos, tres, cuatro y cinco burritos a la mitad. Fíjate nada más. Generosísima. Normalmente no hacemos esto porque luego el cálculo en una receta, pues puede tantear, ¿no? Depende a lo que le ingreses, pero ahí está, te puede alcanzar para cinco tostadas y seis burritos. Ya sabes que esta receta que puedes preparar con estos enlatados, que no son perecederos, así les vamos a llevar a nuestros hermanos los mexicanos. Hay que movernos de volada, la suerte es que está aquí muy cerquita entre el pan. Bien, importante, si hoy van a preparar alguna o todas las recetas que hiciste, perdón, el día de hoy, muy importante, solamente van a utilizar un medio de transporte, una persona, van, lo llevan y regresan a sus casas. Dejen las vías solamente para emergencias, para la gente que está mandando comida, para las ambulancias, para la milicia, que sea solamente para emergencias, por favor, y regresan a casa, se los pedimos muchísimo. Este día, excepción del arroz, porque lo quiso preparar Toño para reconfortar a los que están ahí en el albergue de Tlalpan y quería tener esa tensión de llevarles algo calentito hasta con el huevito encima. Todo lo demás fue preparación muy rápida para entrega inmediata, que da energía a las esferas que te aventaste. Esto que también es un cañonazo porque tiene proteína, tiene también el carbohidrato. Esto es muy completo. Así que los cocineros, durante toda la semana que viene, ojalá que nos sigan trayendo ese tipo de recetas, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí, por esta ya sí será. Hay un pensamiento que el arroz con leche, que yo quiero aprender a hacerlo, pero para entregar, que es más aguadito y calentito para la noche. Vamos a hacerle esto. Órale. Sí, órale. Para los centros de producción, más que nada, también espero que nos estén viendo. Sí. Para gente que esté preparando comida para regalar, para cooperar en casa o en sus restaurantes, sus fondas, sus grandes restaurantes, donde sea, también les queremos compartir también muy buenas ideas para qué cocinar, para poder distribuir, porque a veces igual y uno está pues pensando... Claro, en otra onda. Exactamente, dicen, ah, pues tenemos pollo, tenemos arroz, órale, arroz con pollo, arroz con pollo, que está perfecto, pero también les queremos compartir otras ideas también. Y llevarles alegría a través de la comida, a través de la... Acostamos todos con este mismo sentimiento, el corazón apachurrado, pero México está de pie y tenemos que seguir trabajando. Es correcto. Hermanos mexicanos, ahí está. Ahí está la receta de esto. 12 tortillas de harina o tostadas a tu gusto, una lata de frijol bayorrefrito, sale también dos latas de atún, una lata de frijoles negros. Acuérdate de drenar tanto el atún como los frijoles. Dos jitomates picaditos a tu manera, media cebollita blanca, chilitos serranos, ya viste la manera, no debemos de ocupar a fuerza un cuchillo. Cilantro al gusto, sale aguacate, ojo con el aguacate porque se oxida, pero también da mucha energía, es una grasa limpia y es una grasa que da para arriba. Limones a tu gusto, sal, pimienta y el acompañamiento es mayonesa, chipotle y un poquito de crema espesa, pero ojo, el acompañamiento mejor para... Cocineros mexicanos. Cocineros mexicanos. Cocineros mexicanos.